Breves del espectáculo, Ángel Aguilar y Belinda enamoran a sus seguidores a lucir un peinado casi idéntico. Hola, les comento que Belinda y Ángel Aguilar son dos talentosas estrellas que sirven de inspiración a muchas personas, principalmente mujeres, tanto en el área de la música como en el mundo de la moda. Recientemente, las dos grandes artistas enamoraron a sus fans al llevar un peinado casi idéntico. Tanto la princesa del pop como la princesa de la música regional mexicana se vieron muy hermosas con el mismo peinado. Si eres fan de la moda, te habrás dado cuenta de que los 90 han vuelto a invadir las tendencias en los últimos tiempos. Una tendencia está relacionada con el peinado y entre los más presentes están las coletas. En general, las mamás suelen hacerles este peinado a sus hijas pequeñas. Pero como podemos ver, no solo las niñas pueden llevar el cabello de esta forma, sino que también a las jóvenes les queda espectacular. Figuras como Belinda y Ángel Aguilar lo han confirmado al portarlas con su toque personal. Como puedes imaginar, las coletas y su antecesora y origen, las colas de caballo tienen una larga historia. Este estilo se atribuye a la antigua Grecia, debido a que hay mujeres en frescos pintados en Creta usándolas. Antes del siglo 17, los hombres manchúes ya se hacían este tipo de peinados que consistían en amarrarse el pelo en una sola cola trenzada. En el siglo 18 era el peinado oficial de los soldados europeos, es decir, era considerado algo masculino. En ese entonces, este look ya se definía como cola. En 1800 se cambió por el pelo más corto y se transformó en coleta. Para principios del siglo XX, gracias a la primera Barbie que traía este look, la cola comenzó a ser más utilizada. Y para los 60 llegaron las coletas despeinadas. Luego en los 90 apareció Madonna con un peinado en cola de caballo. Finalmente en el 2000 llegaron las colas altas, sin dejar de lado la presencia de las scrunchies muy populares ahora. Y con toda esta historia, la tendencia de colas altas y coletas han vuelto de la mano de celebridades como Belinda y Ángel Aguilar. Belinda posó en Disney World con dos coletas de estilo despeinado, mientras portaba una adorable diadema de Slinky. Mientras que Ángel Aguilar apareció en sus stories de Instagram invitando a todos sus seguidores al jaripeo sin fronteras. Ella también va peinada con dos coletas, pero solo a la mitad de su cabellera, llevando así una cortina de pelo suelto debajo de ellas y aunque lleva una melena corta, luce fantástica. Y bien, ¿qué opinas de cómo se ven Ángela y Belinda con coletas? Escribe tu respuesta en los comentarios. Y si te parece interesante este video dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Enviamos cariñosos saludos a Rosy Alaniz, Carmen Rodríguez, Mónica Pinel, Mirta Cantarero, Andrea Cruz, Emilia Martínez y Rocío Mota. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.